Ella es la sensación de un bloque, una morena latina tan fina cuando ella acaba. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ella es la sensación de un bloque, una morena latina tan fina cuando ella acaba. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Sintiendo la brisa ropa no te espero, princesa cariña en la que yo deseo. El perfume de tu piel es la que me tiene envuelto mucho. El perfume de tu piel es la que yo deseo, no sé. El perfume de tu piel es la que yo deseo. Solo fue un sueño, mucho mi realidad. Solo lo que quiero, no puedo expresarme como me siento. Como caminar a la que me tiene envuelto. Si tú quieres, vámonos por un paseo. Hablarle cosas malas y hablarle cosas buenas. No, 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 no. Ella es la sensación de un bloque, una morena latina tan fina cuando ella acaba. Será su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. Ella es la sensación de un bloque, una morena latina tan fina cuando ella acaba. Será su cuerpo, no sé. Será su pelo, no sé. ¿Qué será? No, 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 no. ¿Qué será, mamá? Mamá. Oh, 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 oh. Yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirla a usted. Que sería sacinario, contigo el escenario No me importa en los comentarios No me da, no me afecta Que sería sacinario, contigo el escenario No me importa en los comentarios No me importa en los comentarios No me da, no me da Se suicida en bloque Una morena latina que afirma cuando ya ganas Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Nena Una morena latina que afirma cuando ya ganas Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé BDG Remix 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 BDG Remix